bueno mis amigos como pueden ver así quedaron las cebollas que está preparando este cocinero pero usted come ya me va a tocar mi turno como hace un taco porque esta cocina es algo que Iván está haciendo la joven o más filetía y él es el que está ahorita haga de cuenta que estoy en cámaras y la verdad pues una chulada viejo y una bonita convivencia y gracias por venir otra vez y compartir juntos otra vez después de tantos años y pues esperen más videos porque van a venir cosas mejores día con día y de diferentes lugares ahora venimos a estos lugares para la otra viejo le vamos a hacer una una cocina de venado ya dijo Manaco a ver cuando usted tiene que ponerle las pilas a cocinarte porque yo a la cocina ya el venado y todo eso es que no soy muy bueno yo para la cocina yo no me he aprendido como hacer un pescado asado una carnita asada y a comer pero ahí estamos bueno pues mis amigos como pueden ver aquí vamos a ir por concluido este día pescando aquí con Iván cansado cansado para tanto comer miren raza este trae bozal como los caballos miren miren aquí están para la frita para la retonga y estos bagres para una amistad que quiere bagres dicen así exactamente le van a tener que haber unos camarones de lo que están aguardados con esto terminamos este video así es que esperen nuevas aventuras y cosas nuevas que vienen en camino así es que sin más que decir va Iván los despedimos ahí estamos y pues nos vemos un video pronto de repente en esos días planeamos una pesca algo nuevo algún lugar diferente y pues ahí estamos y ahí los vemos en otros lugares la pesca al principio es todo complicada pero los encontramos y pues hicimos la cocina y estaría por el caso de aquí de un amigo de Guanaco que me cargó los padres y pues bueno ahí está nosotros ya comimos o no nosotros la comida nosotros fue algo especial algo especial jiretitos pues también eso hay gente que nos repara no, no, no claro este es algo especial para la persona que se los va a comer va a ser algo que va a decir no, no, no esta fue una buena comida un caldazo como dicen miren miren gatitos miren miren gatitos y esos tienen buena carne ahí están ahí están ahí los dejamos raza y una vez buenos días raza aquí me encuentro ahora en el gran lago de Pirámide de California pescando con el amigo Iván pescando y conociendo acá miren vamos bajando estas pedreras acá un poco peligrosas pero ahí el amigo ya ya tuvo sus capturas y a ver que que los platica el Iván de la experiencia que ha tenido este día raza hey men aquí andamos guanaco hey estoy viendo aquí andamos con el guanaco nos venimos a probar suerte hoy acá al pirámide este estamos en la mañana allá por allá arriba en aquellas áreas allá nos tomamos por acá y pues ahí salió un buen baile guanaco es lo que estaba viendo que sacó bagres y allá en el lado de la de la tulera también sacó las bluegill aquí salieron tres pequeñas ahí para la filita guanaco ya se armó porque yo ahora así que ahí estamos señores ya saben siempre aquí activos y pues ya teníamos días de no pescar con el guanaco ya que años viejo sí años pero vamos a planear otro viaje por allá a otra pesca diferente algo nuevo este ahí estamos guanaco y pues ya saben que es un gusto y siempre estamos en contacto ya saben a todos los amigos que ven los videos acá andamos haciendo lo que nos gusta que es la pesca la diversión andamos en diferentes partes guanaco pescando ya fuimos a dos lugares ahora y a lo mejor vamos a ir al tercer lugar sí la idea es buscarlo guanaco miren 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 yo le grabo yo le grabo miren miren ahí están miren señores en vivo en vivo señores sáquenlo porque se le van a rear en la lama ese si es striperman haciendo yo mi intro no va a ser bagre vieja a ver sáquenlo para que no se le viene parece que sí o viene arriba o ese es striperman si si ese es si también este como que esto no crean que es algo improvisado es algo que se dio ¿verdad? si guanaco no no pues es que eso es lo recordando viejos tiempos la verdad si guanaco hemos tenido muchas buenas pescas con Iván si en casita ley en cachumale en varios lagos si guanaco veo que se quiere hacer lo mismo viejo que a usted pero vamos a trabajarlo si guanaco miren 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 no una chula ese es el chile o es bagre ahí viene ese striper viejo es el striper viene peleando arriba miren miren papá miren 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 si lo miren si como no es es un bagre no 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 como no miren ah cuidado que rompe la línea miren 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 agarrenlo agarrenlo suavecito agarrenlo 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 miren lo más ya salió guanaco es todo guanaco llegando guanaco haciendo el intro pues si está bien chonchito está gordito men está chulo ese es el striper guanaco se pegó miren miren aquí trae la lombriz miren para que vean que estamos pescando con lombriz de pata aquí está la prueba miren ahí está señores y se lo comió hasta el fondo así es que bueno raza andaba hambre guanaco ya así comenzamos este bonito día con todo aquí guanaco de todos modos lo que hablamos es algo que vamos a ir a probar en otro lugar también para qué raza para saber para ver como está el pique porque lo de nosotros es investigar también andar viendo y ver dónde está cayendo dónde está cayendo continuamos y tire lejos es todo guanaco una chulada men nombre ese no la verdad que sí men continuamos y el padre ahí está métanos de una vez a la ensarta y para que vean los amigos que este acá este el guanaco sacó sacó stripper ahorita va guanaco toda la mañana no pero es que así es guanaco uno nunca sabe en cualquier ratito este mientras las cañas bueno a ver el bagre es de iván eh ahí está guanaco no vayan a creer que yo lo saqué no pero ahí es lo mismo guanaco hay que se vaya estamos pescando en equipo haciendo aquí lo que nos gusta como dice iván si mira el raza ahí va saliendo guanaco no ya hay suficiente carne calidad guanaco pensábamos que íbamos a comer los huevitos para colesterol pero ya la libramos es todo guanaco con todo guanaco con todo a ver que más sale ahorita guanaco hay que aventarle de nuevo porque ahí andan pasan por ratito ahí estamos para toda esa raza que los mira que le encanta la pesca que nos deja ahí un like es cierto que nos deja un comentario comenten ahí señores comenten ahí y vean la la bonita pesca que va a ser aquí la mañana ahorita este por ahí están las bluegill también las guardadas si ahí están guardadas en el hielito a rato las vamos a acomodar ahí si para que se vea bonito guanaco ahí estamos guanaco cuidado 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 porque va a pasar un accidente y se va a echar a un baño así que vean señores ahí está mi caña este acá estamos como dice el guanaco en el piramide lake una chulada señores la verdad este el mes pasado hablamos que a ver cuando hacemos una pesca y pues bueno se nos dio venir de repente no guanaco algo que de repente ayer hablamos si en la noche no teníamos ni planes de nada que iba a trabajar yo pero me cancelaron guanaco entonces se nos hizo venir hoy y pues bueno ahí estamos guanaco aprovechamos este día si guanaco ahí estamos guanaco acá acá estamos señores entonces ya saben que este andamos en todas partes señores haciendo lo que nos nos gusta vean acá como está el rollo allá arriba tenemos los carros por allá está el baño este una chulada señores la verdad que el agua está está bien lleno ahora porque hay días que está bien bajo pero ahorita sí este a ver haga lance de una vez guanaco ahorita le voy a poner su su carnadita su carnadita es todo guanaco sin carnada no no sin carnada no se prende guanaco no bueno ni la hierba se quiere prender no miren y esta es la froncilla de verdad igual si fue una suerte que las compré la semana pasada miren ya no muy están buenas algunas pero si algunas buenas si ya los dio resultados pasamos a agarrar en la mañana y no no encontramos ahí encontramos a unos amigos en la tienda guanaco que estaban también comprando su carnada ahí saludos a los muchachones que nos nos topamos ahí en la mañana ya a don luis y a su amigo que llevaba ahí dice un nuevo pescador ya y miren esta es la manera que yo encarna encarna la lombriz de pata miren así es como queda y un plomo de una onza no este es de media de media onza perfecto eso es todo guanaco cuidado cuidado se enreden esta línea con una caña de nueve pies ajá y así es como hago un bilanque miren hasta allá señores bastante lejos bueno entonces a esperar el pique guanaco y cortamos el video ahorita si sale algo más vamos a seguir continuamos compartiendo es todo guanaco ahí estamos señores si bueno pues mis amigos como pueden ver ahora yo me puse a filetear y ahora le toca a Iván ahí ahí estamos preparativos como lo está haciendo él pues y es como va quedando la cocina bueno raza la verdad la verdad les pedimos una disculpa a todos porque la verdad si les da hambre y si ustedes sintieran el olor de esta cocina ahorita que sabroso ahora ahora este condimento que usa sazonador de pescado sazonador de pescado que usa Iván es lo único que está usando es nada más y un poquito de sal y miren suficiente y pues ahí sigue la cocinita así es que miren amigo así es como va quedando esta cocina la verdad viejo que hasta los niños disfrutaran un taco así vean y miren un chilito un chile bueno de lo mejor una cebollita esta cebollita dice Iván que ya la va a poner la cocina un chilito por ahí bueno